¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta edición de Reporte Diario, miércoles 2 de diciembre de 2020. ¡Qué poquito falta para la primera gran fiesta del año, por supuesto, virtual! Como todo lo que pasó en este difícil, complejo 2020, pero hay que meterle ganas, hay que ser positivo. Y la fiesta nacional de la leche, este sábado, tendrá una edición virtual, que vas a seguir en vivo por esta nuestra querida pantalla del Canal 4, pero también por todas las redes sociales, por el canal YouTube de nuestro canal, por el Facebook de la fiesta nacional de la leche, por todas las redes sociales, también por Instagram de la fiesta, del canal. Un gran evento en vivo desde la confitería del Club Unión, en el complejo deportivo, con todos los protocolos, con todas las autorizaciones, pero hay muchas sorpresas y además se van a sortear medio millón de pesos. Una excelente posibilidad de pasar la noche del sábado en casa, todos reunidos, comiendo y después en la sobremesa, con muchas cosas para compartir muy lindas que está preparando la comisión organizadora de la fiesta nacional de la leche. Será un muy buen evento que vamos a ver en vivo, por supuesto, por nuestro canal, por nuestra pantalla, el sábado, 9 y media de la noche. Desde esa hora arranca y a estar atentos, porque si compraste el bono, tenés la chance de ganarte cerca de medio millón de pesos. Si no lo compraste, todavía estás a tiempo, hasta el mismo sábado a la mañana, hay posibilidad de comprarlo. El sábado, hasta el sábado, en la sede del club, con los vendedores o en la mutual. Además, el sábado a la tardecita, luego de la misa en acción de gracias, que se ofrecerá para la fiesta nacional de la leche, las representantes de la fiesta estarán recorriendo las calles, hablando con la gente, por supuesto, con todos los protocolos correspondientes, pero entregando un bonito para participar de sorteos gratis que se van a ir haciendo en la noche del sábado. Se van a repasar, como dijeron, todos los espectáculos que hubo en estos 10 años de refundación de la fiesta. ¿Te recuerdan? Después de un par de años que no se hizo, un grupo de gente se puso al hombro la fiesta y la puso en un lugar de privilegio. Y la semana que viene también habrá una gran jornada de capacitación con respecto al concurso de quesos, que no se pudo hacer, pero que habrá dos días, jueves y viernes, desde las 5 de la tarde, por la pantalla del canal, por el YouTube de Canal 4, por el Facebook de Canal 4, por el YouTube del INTA, Oliveros, dos jornadas de capacitación para todo el mundo lácteo. Muy interesante lo que se viene, todo de manera virtual, pero a ponerle ganas a ser positivo porque seguramente el próximo año tendremos una gran edición número 50 de esta fiesta nacional de la leche. Hablan familia sobre grooming. Interesate por lo que miran y hacen los chicos y chicas en internet. Acompañalos, explícales que si alguien los incomoda, lo hablen con vos. Y contales la importancia de proteger sus datos personales y su privacidad en las redes sociales. Y no dudes en denunciar al 137. Y arrancamos informativamente esta edición de Reporte Diario Local y Regional. Vamos a ver lo que dejó la visita del camión del Plan Federal Detectar. Fue muy importante lo que ayer pasó en Totoras. Se organizó de una manera excelente. Finalmente el camión se ubicó frente al museo porque las condiciones climáticas impidieron que sea en la zona del Boulevard Belgrano. Aquí está el informe. Diabamos con Uriel Bernardi, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Totoras. Paula Bruno, coordinadora del camión, del móvil que llegó a Totoras. Y Fabián Montivero, concejal de la ciudad. Bueno, Uriel Bernardi, la llegada del Plan Detectar a Totoras, ¿no? Se tuvo que cambiar de lugar porque se está llevando adelante con normalidad y con mucha gente que concurrió. Exactamente. Bueno, gracias Darío. Primero, como siempre, por acompañar, para informar de todas las acciones y actividades. Acá en los salones del anexo del museo, ya está funcionando todo el procedimiento en tres etapas distintas. Primero se recibe a la gente en el exterior para hacer la consulta, la toma de datos y demás. Se espera después para realizar el testeo rápido y después se espera el resultado. En el caso de que se detecte algún resultado positivo, están los profesionales al fondo para atender a la persona. Y bueno, aprovechar esta oportunidad que lo que nos va a permitir, es por ahí cortar alguna eventual cadena de contagios que no puede haber sido advertida por los casos que van apareciendo como positivos. Recordemos que esta enfermedad se puede presentar de manera sintomática en muchas personas y bueno, por eso es que por ahí se pueden producir cadenas de contagios hasta que se detecte alguna con síntomas, pero en el transcurso uno no sabe de dónde lo puede haber adquirido, ¿no es cierto? Entonces es bueno este plan para tratar de cortar esas cadenas que van apareciendo. La intención es, bueno, hacer que la gente se acerque. Justamente están funcionando para recorrer distintos sectores más alejados de la localidad. Hacen la primera entrevista un poquito para ver la condición de la persona, si tuvo en algún momento algún caso que haya dado positivo en la familia o la persona misma. Y como hay en base, bueno, a las respuestas de la gente, en algunas situaciones le van a pedir que se acerquen aquí para aprovechar el testeo. En otros lo aconsejarán simplemente. Estamos transitando todavía la pandemia, ya llevamos ocho meses, pasamos por todos los estados. ¿Cómo ven? ¿Cómo están analizando la situación desde el municipio? Bien, bueno, es una situación realmente para los que trabajamos en la actividad municipal del estado, donde se planifican las cuestiones de política pública, muy compleja, muy difícil. Primero porque es un tema que nunca se había abordado. Nos conocemos, Darío, desde hace más de 10 años que trabajo en la municipalidad y nunca surgió una situación ni siquiera similar a esto. Bueno, el Comité de Emergencia se encarga un poquito de prevenir en estas cuestiones e ir diagramando las nuevas intervenciones, pero siempre está condicionado mucho, no poco, sino mucho, a todo el armado jurídico y las decisiones políticas que se van tomando a nivel tanto nacional como provincial. Entonces siempre por ahí, más allá de lo que uno querría avanzar o estaría más de acuerdo en realizar, siempre dependemos de qué se va habilitando, qué se va restringiendo, de qué manera lo va haciendo tanto nación como provincia. En este momento estamos observando que hay una caída en el nivel de casos a nivel nacional y provincial. Provincial no tanto, pero se está manteniendo, se frenó el pico. Entonces, bueno, ya se está hablando de que por ahí podemos llegar a gozar de una flexibilidad en el tema de reuniones y el resto de actividades que aún restan de manera mayor, pero todavía con mucho cuidado, con mucha precaución, porque, como te decía, el nivel de contagios todavía en nuestra zona es importante. De hecho, en nuestra localidad no conseguimos bajar todavía de más de 30 casos activos hace cerca de un mes, creo yo. Así que estamos complicados en ese sentido. Todavía la pandemia no pasó, así que tenemos que seguir con la prevención y todas las medidas de cuidados. Tenemos mucha atención, mucha atención en toda la gente por esta dificultad que presenta de que puede haber personas que no manifiesten síntomas o a veces no en lo inmediato. Entonces hay que manejarse con todas las medidas de prevención de manera permanente y el respeto de los protocolos. Y bueno, esperemos y estamos trabajando en los tres niveles de gobierno se ve para que, bueno, esto pase lo antes posible y todas las actividades puedan retomar la normalidad, ¿no es cierto? Es un programa que viene de Nación, si bien lo mejor municipio, de manera institucional. Nosotros lo estuvimos gestionando desde hace tiempo. Estuvo recorriendo el departamento, varias localidades. Y bueno, también vimos que salieron a recorrer los profesionales para hacer recorridas y testédeos por distintos lugares de la ciudad. Y bueno, vemos que se está trabajando con mucha, vemos mucha predisposición de los profesionales y con mucho entusiasmo haciendo el trabajo en pos de prevención y de la salud de los totorense. Más allá de que recorren toda la nación, hoy nos toca tenerlos acá en Totoras y bueno, también le da un refuerzo a lo que es la salud pública de la ciudad y bueno, contentos con esta visita. Sí, inclusive he estado hablando con algunos de los que están formando filas y vemos que están preocupados, los veo concientizados con que hay que cuidarse, los vemos a todos con barbijo, respetando el distanciamiento y es una pandemia que nos afectó a todos, que afectó a millones de personas en el mundo y bueno, sabíamos que en algún momento iba a llegar a la ciudad y bueno, el estado con este tipo de servicios y de actitudes demuestra que está a la altura de las circunstancias. En la posta se le realiza el test rápido que en 20 minutos más o menos tiene el resultado. Si esa persona da positivo ya se va con su certificado médico y con las condiciones de aislamiento. Si da negativo pasa a un segundo testeo que se llama PCR que tarda entre 48 y 72 horas en estar el resultado. Todo de acá se va con condiciones médicas y certificados. Tenemos trabajando a muchos profesionales y cada caso es particular y se evalúa cada caso individual. Pero aquí sí sopan personas sintomáticas para que tengan la carga viral para que el test dé positivo. Si no tienen la carga viral se van con una pseudo tranquilidad que quizás no existe. ¿Qué tipo de consultas se les hacen a las personas antes de autorizarles el testeo? Bien, en la fila le hacemos unas preguntas de rutina así por protocolo para ver si tienen criterio o no. En caso de que consideremos que tengan criterio pasan a las mesitas que son el triage. Ahí están las doctoras haciendo una ficha epidemiológica. Luego suben al camión se testean bajan y esperan el resultado. Ya con el resultado en mano pasan por la otra médica que está adentro y se van a su casa con todas las indicaciones. También quiero aclarar que hay criterios que son por nexo epidemiológico por ejemplo que son personas que no es necesaria testearlas. Porque tienen ya un positivo confirmado que es su conviviente o alguien cercano. Entonces cada caso en particular repito se evalúa y se decide si se hisopa o no. Por suerte hay una buena tendencia a bajar pero no nos tenemos que relajar porque ya tenemos el diario del lunes de Europa. Entonces no tenemos que hacer lo mismo nosotros. Los chicos que van casa por casa no solo detectan algún síntoma sino también hacen mucha promoción de la salud. Se evalúa también con una ficha sociosanitaria condiciones de la vivienda si reciben alguna asignación en caso de aislamiento si necesitan ayuda alimentaria. Se trabaja muy en conjunto con otras áreas también. Entonces está muy bueno el plan. El plan de la vivienda y de la vivienda se va a hacer Servicios, anuncia las mejores ofertas del mercado inmobiliario, casa ubicado en el mejor boulevard de la ciudad, Belgrano al 1300, vista al este, amplia, con terreno de gran dimensión, 10 por 58 y medio, única por el lugar. Casa con detalles de refacción, muy buena ubicación, la base al 1300, a metros de boulevard Belgrano, comedor, cocina, dos dormitorios, baños, despendencias, gran terreno, buen precio. Casa muy cómoda, excelente ubicación, la base al 1200, comedor, cocina, dos dormitorios, baño, galería, muy buen precio, lista para habitar. Casa para refaccionar, amplio living, cocina comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lavadero, ubicación, la base al 1000. Casa en la mejor ubicación de tutoras, arenales al 1000, cerca de todas las instituciones importantes, living, cocina comedor, dos dormitorios, baño, garaje, patio con asador, es para aprovechar esta oportunidad, 90 mil dólares. Pinturería Argentina, látex exterior e interior, frente y muro, sistema tintométrico con más de mil colores, membranas asfálticas, membranas autoadhesivas, pinturas para pileta de material y plástico, productos para el mantenimiento de tu pileta, productos Jaraman, cosmética del automotor. Los esperamos en Arenales 1257, pinturería Argentina, llena de color tu vida. ¡Gracias! 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 Grupo Asegurador La Segunda, lo primero sos vos, informa a sus asegurados, de Salto y Totoras, que a partir del 27 de julio del 2020, la señora Bettina Mossoni ha dejado de formar parte de la red de representantes del Grupo Asegurador La Segunda y las empresas que la conforman. En consecuencia, todos los trámites correspondientes a los contratos en vigencia, incluso el pago de cuotas, atención de siniestros y modificaciones de pólizas, deberán efectuarse en cualquiera de los siguientes centros de atención personalizada. Sandra Genovar, Valcarce 590, Salto Grande, Silvia Santos, Avenida San Martín 1131, de Totoras, el teléfono 462-578, y Renzo Amicuzzi, Boulevard Colón 1340, 03476-155-87-568. Grupo Asegurador La Segunda, lo primero sos vos. Sabemos que cada mañana, antes de salir al campo, se te cruzan muchos pensamientos. Son los mismos miedos, las mismas preocupaciones que esta realidad inédita nos genera a todos. Pero sales igual, convencido de tu papel fundamental, seguro de poder cumplirlo, y tomando como todos, las precauciones necesarias. Queremos que sepas, que no estás solo, que todos los demás se quedan en casa, para cuidarte y cuidarnos. Estamos todos detrás de tus pasos, orgullosos de que los estés dando, y agradeciéndote por ello. Gracias por cuidarnos, gracias por cuidarte. Gracias por cuidarnos, gracias por cuidarnos, gracias por cuidarnos, doctor Neuropático, artrosis, lumbalgias, fibromialgias, dolor miofacial y articular. Doctor Leandro Tagliarini, Medicina del Dolor, Atención Personalizada, turnos al 03476-460-105-460-358. Informó Sanatorio Regional Totoras, siempre pensando en su comunidad y la región. El mejor desayuno, la más rica cena, el más exquisito almuerzo, solo lo encontrarás en Estación de Servicio Puma del Grupo Ambrogeo. Todo, junto a la mejor calidad en combustibles y lubricantes. Grupo Ambrogeo, tres puntos de ventas en la ciudad, excelencia en lubricante. Productos elaborados en la cuenca láctea más importante del país, que todos los días llegan a tu mesa con su frescura y calidad, convirtiéndose en la mejor compañía de tu desayuno. Almuerzo o cena. Lácteos Verónica, lo mejor para su hogar. Gustavo Bojiano es agente personal en Totoras, 9 de julio 1027, frente al Banco Nación, a pasos de la Avenida San Martín. Todas las marcas de celulares, todos los planes, asesoramiento técnico, servicio técnico, audio, fotografía, video, insumo para computación, todo en computadoras. Agente personal de Gustavo Bojiano, 9 de julio 1027, Totoras. Farmacia Salvucci, 9 de julio 1263, teléfono 460-169. Siempre dispuestos, perfumería, herboristería, todos los productos prócer para la protección deportiva y rehabilitaciones. Farmacia Salvucci, gente amiga al servicio de la comunidad. Continúan los idas y vueltas entre los gremios docentes y el Ministerio de Educación de la provincia. Aquí tenemos el testimonio de la Ministra de Educación, Adriana Cantero, defendiendo la posibilidad de la vuelta presencial de las clases en el ámbito de la provincia. Cuando en el Ministerio de Salud de nuestra provincia se analiza que la provincia de Santa Fe, en pleno dispositivo de Dispo, puede abrir otras múltiples actividades de la vida cotidiana, el gobernador instruye al Ministerio de Educación para que se piensen algunas acciones en consonancia con esa actitud y que sean cuidadas, pequeñas, acotadas. Y para nosotros se inscriben en la misma ética del cuidado y pedagogía de la ternura que venimos trabajando. Estamos recibiendo fotos desde las primeras horas de la mañana de los chicos llegando a las escuelas, en aquellas escuelas donde ya han empezado las convocatorias en pequeños grupos. Ustedes recuerden que la actividad propuesta por el Ministerio está propuesta para los 15 días primeros de diciembre, por lo tanto no todos tienen que comenzar hoy, no tiene por qué ser todos los chicos juntos, al contrario, tiene que ser escalonado, graduado, en pequeños grupos y con protocolos. Este año hemos trabajado mucho para sostener la educación en la distancia, pero también para prepararnos para una posible vuelta a la presencialidad. Por lo tanto vamos a seguir dialogando porque creemos que es un derecho de los chicos, tener esta oportunidad de un nuevo lazo distinto y que les mantenga esa expectativa de que tal vez en febrero podamos volver y recuperar algo de presencialidad. La expectativa es que todos puedan acceder y que en todo caso, si hay dificultades en algún establecimiento, sea la excepción y no la regla. El primer día es un día breve también para poder medir ese porcentaje porque las acciones tienen que planificarse distendidamente durante las dos semanas de diciembre que continúan las actividades lectivas. Capacitación de más de 15 días para aprender los protocolos. Hemos habilitado que con gastos de funcionamiento durante todo el año se vayan comprando insumos COVID. Hemos distribuido fondos para habilitar los lavamanos en todos los establecimientos educativos y seguimos invirtiendo en las mejoras edilicias y las puestas en condiciones que por otra parte estos establecimientos son los mismos en los que dieron clase hasta el 15 de marzo con todos los alumnos adentro. Entonces se supone que estamos en condiciones de poder hacerlo en pequeños grupos. Estamos transitando una etapa donde el virus estará presente en nuestra vida cotidiana. Por ello creemos que la desinfección y sanitización mediante rayos UV es el método eficiente, práctico y seguro para que podamos mantener nuestros espacios libres de virus, bacterias y hongos. Recomendado para oficinas, gimnasios, vehículos de transporte público y privado y objetos a los que no alcanzan los métodos de desinfección tradicionales. BioScan UV se desarrolló, se produce en Totoras para todo el país y el mundo. Comunicate con la gente de Semla, Avenida San Martín 1298 o comunicate telefónicamente, hace todas las consultas que quieras al 460-808-461-248. Conocé y adquirí el BioScan UV y todos estaremos más tranquilos. Farmacia de turno Panixi, el teléfono es 1554-3968. Hasta el próximo lunes está de turno en Totoras, allí en Avenida San Martín, Farmacia Panixi. Hacemos una actualización del clima. Conforme avanza un frente frío, las áreas de mal tiempo se alejan de nuestra región. Con algunas lluvias dispersas, nuestra zona mejora hacia la noche. El viento sur se afianzará desde mañana jueves y quedaremos con un ambiente agradable, aunque con una baja probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche. Por ahora, vamos hacia el primer fin de semana de diciembre sin complicaciones. Esto lo informó Oscar Monchelate, del grupo director del grupo Casa Tormenta del Sur, en el cual nosotros nos basamos para compartir con ustedes en las redes sociales y aquí en el canal todos los informes meteorológicos. Seguimos informando en este reporte diario, información de la Municipalidad de Totoras. En las últimas semanas el municipio adquirió un cabezal de estoconador, un equipo que sirve para mejorar las tareas de extracción de árboles, evitando la rotura de veredas y reduciendo tiempos y costos. Seguimos trabajando por Totoras, es el mensaje de la Municipalidad. Taller virtual, cómo organizarte y planificar para crecer. Sentís que el tiempo no alcanza, que perdés de vista las prioridades del negocio y la visión a largo plazo, es momento de organizarte. Te invitamos a tomar parte de este exclusivo taller virtual organizado por la Asociación para el Desarrollo Centro Sur Santa Fecino, en colaboración con la Municipalidad de Totoras, con la participación de la Asociación CRIAR, Comunidad de Mujeres Emprendedoras. La situación epidemiológica en la provincia de Yantafé, hasta ayer, 1.376 nuevos casos, 168 están en terapia intensiva. Se están usando 344 camas generales. Se viene la Fiesta Nacional de la Leche virtual, el sábado 5 de diciembre, se realizará de manera virtual el gran sorteo en órdenes de compra, por medio millón de pesos, organizado por la Fiesta Nacional de la Leche y la Fiesta Provincial del Queso Azul, en nuestra localidad. La fiesta será transmitida por todas las redes sociales, por nuestra Frecuencia 2 de Cablevisión y por el canal YouTube de Canal 4. La 49ª Reina de la Leche Pamela Kegler participará de la misma, ya que es la actual soberana. Invita a todos los que quieran participar y disfrutar de esta nueva edición especial 2020. Les deseamos muchos éxitos y los esperamos este sábado desde las 9 y media de la noche. Iriondo, Aguinaldo, segunda cuota 2020, cronograma de pago, jubilados, viernes 11 hasta 20.000 pesos, lunes 14 desde 20.000 pesos hasta 30.000, martes 15 montos superiores a 30.000 pesos, activos, viernes 11 hasta 19.000 pesos, lunes 14 montos superiores a 19.000 pesos, hasta 29.000 pesos, martes 15 montos superiores a 29.000 pesos, informó AMSAFE, delegación Iriondo. Presentamos este video de la Escuela 243, invitando a la inscripción para primer grado. ¡Suscríbete al canal! 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 el trabajo que vienen realizando bomberos realmente es por un lado contrarreloj y por otro lado importantísimo para tratar de que estos focos signos desaparezcan. Sí, sí, totalmente, Lucho. Fue una manera totalmente distinta de trabajar a lo que uno viene haciendo acá en lo que es en la zona, porque al tener los vehículos más pequeños que vos podés trasladarte, tenés la RAM que son, digamos, podés atacar rápido. Esas comodidades en la isla no las tenés, porque vos no podés meter ningún vehículo excepto tener un avión hídrico, más el traslado, digamos, que es en helicóptero. Lamentablemente hubo focos en los cuales no pudieron apagarse, pero porque ya necesitábamos más de agua que las herramientas que teníamos. Mochila de agua, una mochila de agua carga 5 litros, con 5 litros de agua se puede hacer muy poco. El avión hídrico, las veces que fue, fueron dos. Nosotros cuando llegamos, el lugar estaba, había muchísima temperatura. Ya hacía del lunes pasado que querían, digamos, terminar con esos focos que había ahí. Cuando comenzamos a trabajar nos dimos cuenta que había muchísimo calor, entonces necesitamos que pasara la avioneta. La primera vuelta fueron dos disparos y la segunda solo uno. Lo que hicimos fue sofocar. Dejamos un ancho de 50, 80 centímetros y ir tirándole tierra arriba como para que eso no siga expandiéndose en la isla. O sea, que con lo que menos, digamos, uno cree, bueno, trabajan, tiran agua, van con el agua, los bomberos, todo lo contrario, o sea, se tira tierra para tratar de eliminar o sofocar el fuego como vos decías recién. Claro, sí, sí, tratar de sacar el combustible, lo que hay alrededor, lo que es combustible fino y demás. Y tratar de apagarlo de esa manera, digamos, sofocándolo, porque no tenés, tampoco, a ver, es como decíamos, hablábamos con el que teníamos a cargo, que era Moneta, que no teníamos ninguna laguna cerca. Nosotros estábamos muy retirados de todo eso, porque si no hubiésemos puesto una bomba y demás como para poder utilizar lo que era el agua. Pero nosotros no teníamos esa posibilidad, era todo pala, rastrillo y así estuvimos. Nosotros cuando salimos, fueron a las 10 y media de la mañana y la hora de regreso que nos fueron a buscar a las islas a las 7 y 20 de la tarde. Así que estuvimos todos esos momentos ahí tratando de sofocar lo más que podíamos. Igual el objetivo de haberse logró, no es que no se pudo hacer nada. Sí, eso todavía le faltaba agua, se notaba que le faltaba agua. Había muchísima temperatura cuando llegaba. Bueno, me imagino que ha sido algo nuevo para vos. Sí, totalmente. Anteriormente es algo que uno no está acostumbrado, uno acá se maneja de otra forma con otros potenciales peligros que hay. Bueno, a lo mejor hiciste algún curso, tuviste alguna posibilidad de lectura con relación a cómo trabajar en esos campos devastados por el fuego. Pero me imagino que el estar ahí y verlos realmente a uno los llena de preguntas, ¿no? Porque por dónde se comienza, cómo se organizan, cómo hay que atacar al fuego. Sí, yo fui muy confiada porque estábamos con el jefe de la regional 7. Estaba, sí, el curso, también el curso, estuve haciendo cursos porque el año que viene lo más probable es que ingrese a la brigada forestal de la regional. Y sí, a ver, vos en los manuales tenés la teoría. Es más, creo que hasta en un momento pensé cuando estaba allá, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir, voy a intentar estar en... porque es un trabajo pesado. Yo lo tomo como que no es para cualquiera. Porque vos tenés la temperatura que te larga... Yo te digo lo que me pasó en ese momento, desde abajo de la tierra, es algo increíble. Sentir la temperatura ahí, más el sol que había, el calor que hacía, más la bebida no se mantenía fresca, el equipo que llevamos, más todo lo que llevas porque para hidratarte y demás, ¿no? Dijiste, no, por ahí te pusiste a pensar. Claro, ¿qué digo? ¿Voy a ingresar a la brigada? Bueno, pero sí, tomo la decisión que sí porque es algo que realmente a uno le preocupa, que son pocos, hay muy poca gente en la brigada forestal, ¿no? Y lo que uno ingresa es esto, es para poder ayudar y colaborar en lo que más puede, hasta donde... a ver, cuando yo vi ese bicho gigante, diría el helicóptero, yo digo, o sea, sí, me asusté, te voy a ser sincera. En un momento dije, ¿qué hago? ¿Subo o no subo? Bueno, me subí. Fue otra experiencia, ¿no?, que uno obtuvo. Se terminó, no sé, como se dice, apreciando el paseo, digamos, más allá de lo que yo estaba por ir a hacer. Era la primera vez que te subías a un helicóptero y, bueno, y más del ejército, ¿no? Sí, también. Es otra cosa, ¿no? Es un helicóptero común con alguna comodidad. No, 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 el helicóptero del ejército, éramos, no sé si lo dije en algún momento, éramos ocho personas las que fuimos a ese sector, había tres grupos de ellos, doce fueron a un lado y nosotros quedamos solo en uno, o sea, eran dieciséis, se fueron a otro sector. Era la única mujer también que era la que estaba. En los incendios anteriores yo he visto fotos y demás que estaban, había también mujeres no bomberos sofocando incendios. Uno ve, Vanessa, más que nada lo vimos también lo que ha pasado en Córdoba, tal vez en Córdoba lamentablemente es más común. cómo cambia y cómo se comporta el fuego, que realmente en muchas ocasiones bomberos tuvieron allí en todo el sector de Córdoba, tuvieron que salir rápidamente porque cambia de golpe el viento y el fuego te encierra y prácticamente se te viene el fuego encima. Realmente es una situación, me imagino, por un lado que debe ser muy emocionante, pero por otro lado, en algún momento, bueno, a alguna persona, más allá de la capacitación y de los conocimientos que tenga, lamentablemente se queda sin las herramientas para salirle al cruce, ¿no? Sí, sí, total. A ver, nosotros tenemos en juego lo que es lo meteorológico, o sea, en dos segundos a nosotros nos cambia el viento, encerró, o el mismo viento transporta esa chispa y te prende fuego otro sector y por ahí te quedás sin herramientas realmente, los aviones no alcanzan, las avionetas no alcanzan, o sea, el cuerpo también, porque llega un momento que el bombero también tiene que descansar, fijarte, dónde vas a descansar, porque no hace cosa que te quedes en un lugar y después te veas rodeado también. Entonces, hay muchos puntos para tocar que tenés que tener en cuenta y no solamente fijarte lo que el jefe te dice que tenés que hacer, sino que vos también podés opinar, porque es una charla en conjunto, vos no podés trabajar solo. Sí, vas a recibir las órdenes, pero si vos sabés que te están mandando donde no tenés que estar, o sea, para, uno puede también plantear su punto de vista, eso es a lo que voy. Claro. Seguimos en esta edición del Deporte Diario Local y Regional. El fallecimiento de Diego Armando Maradona generó homenajes en todo el mundo y hay un abrazo que recorrió la región, el país y que también llegó al mundo y es el abrazo con Hernán Fonseca, el que se dieron aquel 6 de mayo de 1995. Muchas personas recién ahora, 25 años después, se enteran de esos gestos y tantos otros, miles, que tuvo Maradona alrededor del mundo. Ese abrazo de Juan Amador Sánchez, de Hernán Fonseca y de Diego Maradona, que ya es inmortal. Hablamos con Hernán y estas sensaciones que le generó la partida de Diego. Y vamos a hablar con un amigo, con Hernán. ¿Cómo te va, Hernán? Buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, Dari. ¿Cómo andás? Bueno. Te amo por molestarte. Bueno, te dejamos descansar un tiempito, unos días, porque no paraste de recibir llamados de medios de comunicación del país, incluso algunos del exterior, porque hasta en inglés hemos leído la historia tuya, y en otros idiomas también. Qué bárbaro, ¿no? Estos días que estamos viviendo, te hemos escuchado en muchos testimonios, en entrevistas que diste a algunos medios, pero más que nada la nota es para que terminemos de dimensionar, ¿no? Más allá de cualquier cuestión que pueda pensar la gente, la opinión que pueda tener acerca de Diego Maradona, la trascendencia que tiene este hombre, que ha tenido, y la trascendencia que le da a Totoras el hecho que haya estado cuatro horas de su vida aquí, con nosotros. Y vos lo pudiste vivir, porque desde el 25 de noviembre, vos, Juan Amador, no paran de contar esas historias, ¿no? Ante requerimientos de todos los medios que se van enterando. Se están enterando medios que no tenían idea, que hace 25 años aquí estuvo Diego, ¿no? ¿Cuántas sensaciones se deben haber cruzado por la mente estos días, Hernán? No, la verdad que increíble. Primero que no, la verdad que no me hubiera gustado ser noticia por esto. Exacto. Uno no esperaba este desenlace, si bien uno se ha preocupado en la operación, sinceramente después yo no estaba preocupado. Y después tener que ser noticia por esto no es algo que me agrade. Pero a su vez lo tomé como un compromiso de rendir un pequeño homenaje y de que se sepa la otra cara de Diego. La parte que no vendía, digamos, porque a los medios amarillistas siempre les gustaba la parte de los quilombos, la parte del gozo, pero esta parte ahora mucha gente está sorprendidísima. Mucha gente, y como dijiste, llegó hasta Italia la foto con la historia, con tu relato, porque ese es el relato tuyo que hiciste alguna vez en una página y ese es tu relato, y acompañado con mi foto. Pero bueno, lo tomo como eso, como un pequeño homenaje y un recordatorio de lo que fue como persona. Y lo bueno es que ya he visto otras cosas parecidas. O sea, gracias a Dios no fui el único. Pero bueno, esas cosas quizás antes no se veían. Yo he visto imágenes que antes no las había visto. Totalmente. No buscaban esas cosas. Es verdad lo que decís. No les servía. Claro. Tuvieron que pasar 25 años. Lamentablemente siempre les gustaba el amarillismo, lo dramático, pero la parte sensible, la parte de Diego, que era todo corazón, no les servía. Entonces, bueno, es un poco tomar esa pequeña experiencia que tuve yo y que se sepa y me han llamado, te digo la verdad, desde el mismo miércoles 25, ya la tarde, ya estaba en Unión haciendo un reportaje y después no he parado. No he parado hasta hace un rato a la mañana. A la noche también tengo más cosas y así. Y bueno, ya pasará, es un momento obviamente y pasará, pero mientras tanto es homenajearlo, homenajearlo desde nuestro pequeño lugar acá y que se sepan estos pequeños gestos que tenía él y que no eran tan conocidos. Hernán, ahí estamos viendo una de las tantas, una captura de pantalla de... ...de la Azteca, del templo del fútbol mundial para él. Claro. Podría pasar a lo que vamos a ver ahora, a una cancha humilde de un lugar chiquito de un pueblo de Santa Fe como Totora, llevado por Juan Adolfo Sánchez, que analizó un partido amistoso ahí en Totora, porque intentaba volver a jugar el fútbol. Y le dijo a Juan, Juan, armá un partido de tu pueblo, armá un partido de tu pueblo, 400 kilómetros se hizo para ir a Totora y jugar el partido, que se va a recordar por muchas cosas, entre otras porque estuvo como tres horas firmando autógrafos para la gente que estaba allí y no se lo va a olvidar. Y sobre todo por esta anécdota que va a contar alguien muy especial. Miren esto, presten atención porque es muy fuerte lo que pasó con un chico de Totoras y porque Diego, cada vez que iba a un lugar, revolucionaba un pueblo. Atención Totora, atención si están viendo el bar de Pila y el tanto lugar de Totora, atención Juan Amador Sánchez, miren esto que sale en este momento en vivo, en Planeta Volta. en Diego Provincia de Buenos Aires y hace 24 años que vivo en Totora, Provincia de San Juan. Pude hablar con uno de los conductores, me mandó por Instagram para que haga también como una pequeña nota de lo que sentí en ese momento, también de ahí, de Líbero, me están llamando, ya te digo, es increíble, o sea, no, no, es increíble y es una responsabilidad también, yo lo tomo como una responsabilidad. Qué lindo. Yo no quiero ser famoso con esto, no, no. Ya lo sabemos, ya lo sabemos, pero... Pero sí, pero sí quiero que se sepa totalmente esa parte, esa parte humana de Diego. Hernán, esta es una foto maravillosa, bueno, había muchos fotógrafos ese día, pero esta la sacó Daniel Cardachi, ¿qué ves hoy cuando ves esa foto? Es... Nada, es... uno de los mejores momentos de mi vida y cada vez que lo hablamos con vos, bueno, nosotros tenemos la suerte de que todos los 6 de mayo casi lo hacíamos tipo un culto ya de... Y ahora en más era inmortalizado, quédate tranquilo. Si antes lo hacíamos por placer, por darnos un gusto nosotros de recordarnos su paso por acá, imagínate lo que puede llegar a ser ahora, entonces, nada, un montón de sensaciones. La primera sensación es que todavía no caigo, que no puedo creer. Y como hablábamos el otro día que coincidimos en una nota en Rosario los dos, la sensación de perder un familiar cercano. Mucha gente va a decir este tipo está loco, ¿cómo va a comparar eso? Pero el que no es maradoniano, el que no... el que no lo vio jugar, el que no le gusta el fútbol, eso no lo va a entender nunca, entonces tampoco me voy a gastar en explicárselo. O sea, cada uno lo siente a su manera, yo lo siento así. Siento que se me fue un familiar cercano por la alegría que me dio, por... no solo como futbolista, sino con esos gestos, que esa foto lo dice todo. Ya te digo, ese golpe, ese impacto, o sea, un montón de veces esperando a que digan que la noticia era mentira, que... a que era una joda de Diego, qué sé yo. No, no... Pero bueno, ahora asimilándolo de a poco. Y un párrafo aparte para quien provocó todo esto, la única persona que provocó todo esto que es Juan Amador Sánchez, que está allí en la foto. Ni hablar, para Juan, obviamente. Ayer justo me mandó un video del tatuaje que se hizo y contento, estaba contento de que ya lo iba a llevar hasta el día de su muerte en la piel, así que ni hablar, Juan, qué palabra, qué podemos decir, que no hemos dicho ya y que por suerte se lo hemos dicho a él también, así que estamos... Yo estoy tranquilo con eso, de que no es que lo digo para la cámara, sino que ya se lo he dicho a él un montón de veces, vos también, así que lo que significa Juancho para nosotros, para los doctoreses, porque tranquilamente podría haber ido a cualquier otro lado, si quería. O sea, no, no... y bueno, eligió su casa, eligió venir a Totora, así que tenemos que estar eternamente agradecidos a él también, que nos dio esa posibilidad. Por así es difícil, para algunos, vos lo dijiste claramente, algunos no van a entender nunca por qué sentimos lo que sentimos por Maradona, pero lo sentimos así, no lo ocultamos, nunca lo hemos hecho, y menos ahora, y a veces hacemos calificaciones que pueden llamarle la atención por exageradas a otros, pero así lo sentimos. Y esta nota, a ver, trato de no correrme en el lugar de comunicador, pero no lo puedo evitar, por Maradona no se puede ser, al menos yo le pido disculpas, pero no puedo ser objetivo. Para aquel que no puede dimensionar que Diego haya estado un día en Totora, que le están haciendo homenajes en todo el mundo, te imaginas cualquier homenaje, ¿no? Cualquier tributo que podamos hacer los totorenses a él, homenajes que hasta aquí lamentablemente no hubo, pero que la gente sepa que acá jugó Maradona, por lo menos, un cartel, un cartel gigante bien iluminado en la entrada del pueblo, acá jugó Maradona. Hay un montón de ideas, si realmente te ponés, es como decir, no es descabellado, después pusieron, ya quieren hacerla, seguro la de Habana la quieren hacer Diego Maradona, así que, vos fijate, los más descabellados, pero aparte, vos ves en el mundo, en el mundo las cosas tan locas, vos decís, ¿a dónde llegó este tipo? Bueno, nosotros somos descendientes sirio-libaneses, vos viste la casa esa bombardeada y... Es increíble. Es increíble. Es una cosa que vos, sí, este tipo, no, no, viste, cuando no caés, porque no caés, y vos ves y siempre, bueno, yo el otro día que justo me levanté a ver los Pumas, que capaz que creo que va a ser la última vez que me levanté a ver los Pumas, pero bueno, lo que hicieron los All Blacks era piel de gallina, el jaca con la camiseta 10 ahí que pusieron. Impresionante. Realmente era una cosa de loco, viste. Vos fíjate que preso, trascendió todos los deportes, Diego pasó, el otro día también había una manifestación no sé dónde y había una bandera de Diego. Aparte, en Nápoles se enteró la noticia y por primera vez la historia los dos, porque eso es una municipalidad que la manejan entre dos tipos, que están peleados a muerte hace no sé cuántos años. Se pusieron de acuerdo en cinco minutos para que el estadio se llame Diego Armando Maradona. Esa es la primera vez que el único que lo podía lograr era Diego. Y vos escuchás todas esas cosas, pues, ¿y cómo? Y acá lo resistimos. ¿Eh? Eso es lo que no entiendo. Pero bueno, yo te digo, por eso yo desde mi humilde recontra, humilde lugares que tuve la suerte, fui uno de esos tocado por la varita, de tenerlo al lado y... Juan Amador Sánchez, lo que pasa que ya antes de este momento no había ninguna duda y no sólo por haber traído a Maradona por la cantidad de gestos que tuvo antes de Maradona, pero encima, encima nos dio la posibilidad de tener a Maradona con todo lo que significa hoy Juan Amador Sánchez no tengo ninguna duda que debiera ser ciudadano ilustre a esta altura. Respeto todos los que son ciudadanos ilustres, respeto la decisión que han tomado todos los intendentes en esas declaratorias, pero bueno, consideramos humildemente que Juan Amador Sánchez es el totorense que más nos hizo trascender los límites a la Argentina y ahora con esta historia porque Maradona va a ser cada vez más grande, va a ser imparable Maradona de aquí en adelante y también será imparable la relación que haya tenido con Totoras en una de las visitas más importantes que quedó por supuesto inmortalizada en ese gesto humano que vos recibiste, Hernán sos parte vos y Juan amador de la vida de Maradona de la vida del ser humano Abel Ronchi ese día en medio del partido en el comentario dijo aquí está Diego Armando Maradona en persona y recuerdo para siempre y todavía me pongo de piel de gallina cuando recuerdo esa frase que Abel Ronchi dijo la escuchaba ayer ¿viste? sí y como vos decías hablando de Juancho no nos olvidemos todas las veces que trajo figuras para hacer el partido beneficio el día que inauguró su canchita y trajo casi todo el equipo de River el edificio de la escuela especial el edificio de la escuela especial o sea por eso te digo eso fue antes y encima como deciste y encima por las dudas lo trajo a Diego Maradona entonces sí yo coincido también con vos pero bueno todos calculo que todos se hará a su tiempo yo creo que que va a tener su reconocimiento en algún momento y esperemos que estar ahí y festejar con él obviamente con él que es un tipo al que queremos tanto un café un mate y un amigo peluquero para terminar los debates del día domingo Horacio Cruciani la peluquería de todos todas las técnicas de corte corte clásico y moderno Horacio Cruciani atelier masculino allí donde los ruedas del pelado nos acompañan en cada debate futbolero de la repostería papelería y repostería nos ampliamos para darte un mejor servicio vení a descubrirnos estamos en la esquina de los semáforos Mitre 1180 de Totoras en Dela podrás encontrar absolutamente de todo lo que necesitas a la hora de festejar además contamos con servicio integral de eventos para nacimientos casamientos bautismos la fecha que vos necesites de la repostería en la esquina de los semáforos Mitre 1180 horarios de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 30 horas sábados por la mañana de 9 a 12 horas de la repostería Maxi Kiosko de Germán Rojas la mesa más rica de facturas está allí llama 03476 1569 7922 tenés lo que buscas todo lo encontrás así Maxi Kiosko de Germán Rojas viandas panificación pizzas golosinas cigarrillos bebidas todo en un solo lugar Maxi Kiosko de Germán Rojas te esperamos emperrados clínica veterinaria peluquería canina y pen shop tenemos todo para ofrecerte a tu amigo de cuatro vacas la mayor variedad de alimentos balanceados todo tipo de entretenimientos y juguetes gran gama de colchones y moisés también tenemos todos los productos necesarios para el aseo de tu mascota también incorporamos rayo X de última generación y ampliamos la farmacia dale pasa por emperrados vení con tu amigo de cuatro patas a emperrados los esperamos garabatos el lugar donde encontrás de todo bazar regalería juguetería artículos escolares toda una variedad que solamente en garabatos la podés encontrar en 9 de julio 1380 comunicate telefónicamente al 460 723 garabatos lo mejor y más barato en un solo lugar dale vení a garabatos ¡Gracias! seguimos en este reporte diario local y regional que hacemos a través de la pantalla de la televisión local pero te mantenemos informados e informadas las 24 horas en nuestra página de Facebook con más de 13.000 seguidores nuestra página de Instagram y también nuestro canal YouTube y además sugerimos que lean que estén informados e informadas con la página amiga conectados 24 7 que también desarrollan Faustina Plano y Bárbara Moreiro con Faustina estuvimos haciendo juntos la cobertura así del camión del plan federal de Tectar así que felicitaciones por todo lo que están haciendo con esa página que no es ni más ni menos que también darle valor a la comunicación local vamos ahora a Lucio de López en esa localidad y en localidades que están en el cauce del río Carcarañá comienzan jornadas de limpiezas una excelente iniciativa sí buenas tardes a todos y la verdad que va a ser una jornada hermosa junto con todos los pueblos que están a la vera de Carcarañá como decías vos en realidad vemos muy sucio la vera del Carcarañá y todas las costas entonces por eso también lo que queremos hacer es concientizar a la gente de que cuide su río de que venga a pescar que venga a este lugar natural pero que también respete y lleve su basura cada vez que viene ahora vamos a hacer desde el grupo nuestro se abre la convocatoria uniéndonos con Carcarañá y los demás pueblos y abrimos la convocatoria también a todo el pueblo de Lucio de López para poder limpiar nuestra costa del río Carcarañá en qué horario va a comenzar qué día se va a realizar y cómo nos podemos tomar el día va a ser el domingo 29 de noviembre a las 9 de la mañana va a haber tres postas en todo lo que es la vera de Carcarañá una va a ser acá en el camping comunal otra va a ser en la reserva Sina Sina y la última posta va a ser en la usina se toma estas tres postas teniendo en cuenta también el protocolo de COVID que no puede haber más de 10 personas a lo cual también vamos a necesitar los barbijos el distanciamiento y todo eso y bueno y vamos a ir limpiando por zona estos ríos también lo que vamos a hacer que es súper importante que es algo que está haciendo la comuna acá en Lucio de López ya hace un tiempo que es separar los residuos entonces vamos a separar por un lado lo que es vidrio por un lado lo que es plástico por otro lado lo que es materiales de latas de cerveza y bueno todo lo que sea aluminio y eso también se traslada la comuna pone los carros y se traslada a lo que es el basural que ahora está todo separado así como les estoy diciendo así que bueno también es una jornada para apoyar ese proyecto también que hay y para poder eso saber que el orgánico también sirve para volver a la tierra y todo lo demás que no es basura sino que se puede reciclar así que bueno estamos ahí la verdad que es un proyecto que estamos contentos porque también eso como cambiar digamos el concientizar a la gente de lo que de lo mismo que va generando Carlos concientizar a la gente acá estamos en un camping bellísimo digo todo el que el que vive a la orilla del río Carcarañá sabe que el río Carcarañá se debe cuidar pero muchas veces no nos damos cuenta y dejamos tirada la lata de cerveza la basura la bolsa de nylon todo esto cae en el río sí, sí totalmente de acuerdo sí es una jornada de concientización sí que la gente tenga conciencia de que la basura aquí queda muy feo el ambiente sí, sí por suerte nosotros somos parte de acá somos guardián de una reserva llamada Sina Sina en una reserva privada y nosotros cuidamos y con esas acciones tratamos de concentrar la población la idea es empezar a pensar cada uno de nuestros actos sí perfectamente sí tener en cuenta que la basura va y se queda y bueno queda horrible acá estamos en un camping que viene mucha gente los fines de semana y está bueno mantenerlo limpio no solo el camping pero todo el borde del río Marta el ecosistema es necesario cuidarlo digo vivimos gracias a nuestro a nuestro ambiente a la naturaleza sí vivimos gracias al ambiente a la naturaleza pero como que falta eso esa conciencia ese cuidado hacia el ambiente hacia la naturaleza y ese pensar en las generaciones futuras acá la mayoría de vecinos y vecinas que hacemos parte de la reserva Sina Sina vinimos acá para hacer nuestra familia para vivir con nuestros hijos en un ambiente más sano y venimos y damos una vuelta a la vera del río Carcarañá y nos encontramos con todo tipo de basuras o la misma gente junta en una bolsa la basura y la deja colgada de un árbol el árbol no se va a encargar de limpiarla el árbol se encarga de generar oxígeno se encarga de sacar la basura y de llevarla a un tacho entonces por eso es importante que tengamos esa conciencia de si traemos nuestras cosas también llevárnosla a nuestra casa o a un punto en que se pueda dejar un punto de recolección Continuamos transitando esta edición del reporte diario local y regional y ahora seguimos escuchando a Nadia Harukin una de las coordinadoras del Vivendo Inclusivo Totoras como siempre decimos el proyecto más inclusivo más esperanzador el que tenemos los totorenses y que requiere siempre del compromiso de la ayuda de toda la comunidad y cuál es esa forma que tenemos comprar las producciones que hacen durante todo el mes el grupo de jóvenes que trabaja todos los días en distintos talleres de a poco está volviendo la actividad ojalá que vuelvan las ferias eso tan maravilloso pero seguimos escuchando a Nadia Harukin segunda y última parte de esta entrevista pero bueno hay un camino iniciado Nadia como lo ven porque ustedes el vivero tiene un montón de aristas es un proyecto abarcativo de todos los lugares pero también tienen así un camino que es hacia la producción de alimentos saludables y cercanos y es posible vamos en ese camino hemos avanzado mucho más de lo que pensabas mucho menos de lo que sonías si creo que a ver yo siempre me gusta pensar en el camino andado en el recorrido que hicimos digamos arrancamos produciendo plantines pensábamos que iba a tener más que ver con las flores después fuimos viendo posible el tema de la huerta que fue lo siguiente que se abusó y en función de eso la posibilidad de conservas la posibilidad de cosméticas en aromáticas yo creo que la creemos también me animo a hablar en nombre del colectivo de los profes del vivero que es el recorrido que es necesario hacer digamos en función de las prácticas y desde donde uno se posiciona con algunas cuestiones ir creciendo y vinculándose con otros para poder crecer y me parece que en esto lo que vos mencionabas en relación a la huerta y bueno cómo estamos nosotros en relación a eso tiene que ver con la posibilidad de asociarse y la posibilidad de crecer y de ir ampliando en función de la práctica de hecho bueno salió de modo parcial este año también tan particular un proyecto que habíamos presentado en el Senado para ir en vistas hacia la habilitación de una pequeña del espacio de cocina que está íntimamente asociado a la huerta digamos que la idea es como bueno producir la huerta y seguir al paso siguiente que sea poder habilitar una cocina para también producir alimentos agroecológicos perfecto y no olvidarse que son todas actividades que desarrollan ustedes el colectivo que integran estos chicos y chicas mayores de Totoras de la región y seguir ayudando a convocar ayudando a invitar a que se sumen aquellos que todavía no han ido al vivero y que pueden ser integrantes del vivero inclusivo basándose en la sonrisa de quienes van desde hace años y que les ha cambiado su vida les ha dado una caricia una mano un abrazo para algunos casos seguramente no tengo dudas que ha sido imprescindible esa llegada y esa apertura del vivero pero seguramente hay muchos más que pueden ir eso estamos seguros aquí en Totoras y en la región y ustedes están abiertos constantemente a que esto sucede pensemos en que muy pronto estará todo habilitado y se podrá ir nuevamente no pensemos en este momento puntual pero pensemos en que hay todavía muchísimos más que pueden ser integrantes del vivero que no se priven que no los priven o las priven de esa posibilidad sí exactamente de invitar también a las familias digamos sabemos que muchas veces hay miedos es complejo digamos pero bueno que la familia que se acerquen a conocer el proyecto como decís vos es un proyecto abierto hemos recibido bueno este año en particular algunas también preguntas de articulación y bueno sí que hay si hay jóvenes que tengan ganas de sumarse que estén en la casa no hace falta que se sumen todos los días es algo que como decimos digamos se va construyendo paso a paso y contemplando las necesidades también de cada quien pero bueno que no se queden con las ganas por lo menos de acercarse al portón a sumarse y a ver digamos y a conocer un poco después que decidan digamos pero sí totalmente y es gratis digamos no tiene costo por el contrario además es una generación de recursos más vale todo lo contrario tal cual si bien es un ítem que es muy complejo digamos tengamos en cuenta que el vivero inclusivo como proyecto recibe el apoyo municipal recibe el apoyo del SEAT a Toras de San Genaro bueno proyectos puntuales a través del consejo y demás pero no deja de ser un proyecto autogestivo en cuanto a la generación de recursos y la posibilidad de comercialización los años anteriores estuvimos sosteniendo la red colaborativa de socios y de socias con un aporte mensual y eso fue como un gran aporte también a la posibilidad de vinculación perdido en cuanto al económico nos ayudó a decir bueno mantenemos una redistribución estable para los jóvenes y las jóvenes pero bueno no deja de ser lo más complejo lo laboral digamos la generación de recursos económicos exactamente pero está ahí dando vueltas y en el camino que vamos hay más chances de que las noticias sean buenas porque además han logrado una relación con la comunidad que lamentablemente se cortó de manera imprevista por esto de la pandemia pero va a volver a partir de las ferias que tenemos tenemos en las imágenes el vivero lleno repleto de gente desbordante eso significa que se entendió el proyecto que se entendió que todo lo que ahí se produce se tiene que vender que la gente tiene que ir a comprarlo o a las ferias o durante la semana y que lo que recaudan se redistribuye entre todos no es muy fácil pero tampoco es difícil de entender no, no no es muy difícil de entender creo que que bueno también a quien quiera saber más cómo funciona es todo totalmente abierto se puede acercar se puede preguntar los socios y las socias hemos llegado a unos 80 con un aporte mensual de 200 pesos y bueno el grupo de jóvenes son unos 12 jóvenes así que bueno ahí más o menos se pudo durante el año pasado y el anterior llegar a una retribución comparable a una beca mensual digamos que es un aporte y que sobre todo también es otra instancia de valorización del laburo que hacen los y las pibas digamos en el espacio digamos totalmente y otra cosa importante ustedes están relacionadas con la escuela especial y con el CEA y ahora el CEA también funciona en la escuela especial sí, estamos cerquitas que es un paso importante sí, sí la verdad que sí porque creo que somos instituciones locales que laburamos por la diversidad digamos básicamente creo que la diversidad las diversidades subjetivas o bueno la diversidad en las discapacidades la diversidad de la agroecología pero me parece que es un poco la clave para generar unas nuevas convivencias que me parece que nos viene haciendo falta digamos entender un poco a vincularnos con lo diferente ¿imaginas alguna feria antes de fin de año con protocolo con lo que se pueda o no? o es muy aventurero? mira, como imaginar yo te imagino lo que o sea no sé estamos pero creo que que se podría llegar a hacer es es difícil esta esta necesidad de trabajar con cupos limitados cuando estábamos tan acostumbrados a todo lo contrario que sea abierto a que la gente se llegue entonces bueno hay que pensar por ahí un poco las necesidades y los objetivos en cuanto a eso obviamente creo que un cierre a nivel como más íntimo con las familias y demás eso ya está claro de que lo vamos a hacer digamos pero bueno lo veremos además todo esto la verdad que es tan inestable nos gustaría nos gustaría desde ya pero bueno no quisiera plantear algo que termine siendo más privativo que lo abarcativo digamos explico no sé si me explico si 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 está clarísimo Nadia los talleres siguen seguirán siendo los mismos cuando la actividad vuelva entre comillas a normalizarse si 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 bueno porque un poco como mencionábamos antes los talleres tanto el de el de plantines el de conservas el de cosmética el de comunicación están sostenidos desde el equipo local del vivero y también en red con otras organizaciones así que bueno eso apenas podamos consensuar entre todos los que somos que están las condiciones dadas para retomar cotidianamente la actividad lo haremos pero si eso desde ya está dado digamos bueno ojalá podamos generar más sí sí por supuesto te preguntaba hoy porque por la apertura que está continuamente abierta la posibilidad de que se sumen nuevos y nuevas integrantes allí al vivero bueno hubo un censo aquí en Totoras a partir del área de discapacidad que lleva adelante Hernán Fonseca hace un par de años una muy buena decisión política también para saber dónde estamos parados en este en este tema ¿ustedes tuvieron contacto con esos con esos resultados? sí claro digamos también poder tener una idea a ver porque cuando se habla de discapacidad también hay que entender que es diversa la discapacidad ¿no es cierto? no por decir personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes todo va a poder dar respuesta desde una misma propuesta digamos sí me parece clave poder viste que una cosa es hacer el censo y tener la la información la cosa es hacer de eso algo leíble digamos me parece que se debe estar en tratativas de procesar la información como para poder hacer tomar esa información y bueno como decís vos ver realmente cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad que hay en Totoras me parece que es indispensable y desde ya poder dar lo que sea necesario y estar al alcance del vivero para poder ampliar que nos encanta que se suman personas y después también poder generar junto con otras áreas nuevos proyectos digamos que puedan que puedan dar respuesta a seguramente muchísimas otras necesidades que también deben estar contempladas en la información del centro Nadia yo te agradezco este tiempo seguiremos en contacto ojalá que sea más cotidiano de aquí en adelante donde ya hay mucho más movimiento en el vivero por último para aquellos que todavía ahí tienen medio o no están del todo informados o están todavía o le está haciendo falta algún concepto para terminar de entender qué significa para Totoras como ciudad como estado para una comunidad que exista un proyecto que se denomina viviero inclusivo en Totoras que ya no es un proyecto que es una realidad que es un espacio físico qué significa para vos cómo lo lo explicás wow bueno yo creo que que fue un proyecto en su momento muy necesario que creo que llega al día de hoy con tanta vitalidad justamente porque fue surgiendo de la necesidad desde la escuela especial desde el grupo de padres desde el gobierno en su momento me parece que es un un desafío una invitación a poder pensar desde desde la discapacidad desde la diversidad nuevas formas de vincularlos y de construir ciudadanía también no es fácil son bueno más con este año que llevamos es complejo pero me parece que la lógica de partir desde la desde la necesidad y dar respuesta a necesidad de forma colectiva y asociativa para poder pensar nuevas lógicas de funcionamiento comunitario más sensibles más regionales locales afectivas y sobre todo diversas que no que tratemos de de aprender tendré a vincularnos no con el que está al lado y es igual a mí sino con las personas que aparentemente son son diferentes y que seguramente en tanto diferente nos enseñan algo y seguramente hay algo común que vamos a poder agenciar y con lo cual nos vamos a poder vincular también y a nivel bueno como vos decís más ciudad creo que que es una retroalimentación el vivero es porque porque la ciudad lo hizo así también digamos esto está está claro porque uno puede proponer cosas y si después caen en saco roto caen en saco roto me parece que ahí como comunitariamente la necesidad se estaba esperando un espacio así bueno ojalá podamos seguir transformándonos para seguir atendiendo a las necesidades y construyendo bueno este proyecto juntos y juntes Nadia muchas gracias y nos vemos pronto bueno gracias Darío un abrazo Peluquería Il Coco de Mariano Sete estamos en Avenida San Martín 550 corte masculinos y niños barbería en navaja peluquería Il Coco de Mariano Sete Avenida San Martín 550 Totoras encomiendas Buenos Aires Totoras transporte TAM de Analia Martín depósito en Buenos Aires culpina 3518 Pompeya entrega dos veces por semana en Totoras comunicate 461 944 o al 156 25 687 encomienda Buenos Aires Totoras transporte TAM de Analia Martín Bainet Internet Wireless Servicio de acceso a Internet Urbano y Rural Redes y enlaces en fibra óptica Servicio de hosting Housing Backup y Recovery Video Vigilancia Urbana Bainet Bainet Datalip Internet Estés donde estés Más servicios para sus asociados Caja Mutual de la Unión Fútbol Club Junto a la fiesta de toda una ciudad Junto a la fiesta de todos Caja Mutual de la Unión Fútbol Club Junto a Totoras Capital Nacional de la Leche Fábrica de Pasta Montesanto de Pablo C Tallarines Canelones Ravioles Gnocchi Sorrentinos Además contamos con salsa casera con o sin carne Estamos en la Valle 9 de Julio Para reservas 156 64 470 Fábrica de Pasta Montesanto Totoras Estudio Contable MAC De la Contadora Pública Nacional María Alejandra Cruciani Asesoramiento Contable Impositivo Legal Auditorías Liquidación de Impuestos Vuelva del Grano 858 Teléfonos 153 01981 O 155 39 177 Estudio Contable MAC De la Contadora Pública Nacional María Alejandra Cruciani Ahora viajamos a Salto Grande Allí nuestro colega Luciano Aymar habló con integrantes titulares del histórico Valet La Sevillana que prepara el cierre del año 2020 Este fue un año muy particular y especial ¿no? Nosotros supuestamente habíamos empezado en forma normal duró muy poquito y bueno nos sorprendió toda esta pandemia por el cual bueno en un principio tuvimos que suspender como todo el mundo las actividades se cerró por completo el estudio luego en el mes de julio fue cuando después de muchas presentaciones de protocolos muchas reuniones no solo a nivel local sino también provincial logramos que el protocolo fuera aceptado y de alguna forma nos reinventamos como decimos y nos readaptamos a lo que a lo que se venía por la gran cantidad de alumnos tuvimos que dividir las disciplinas utilizamos ambos espacios como vos decías la sociedad italiana que muy gentilmente nos cedió las instalaciones y a los cuales estamos inmensamente agradecidas ¿no? porque en todo momento fueron muy abiertos e instantáneamente nos dijeron que sí por el tema de espacio principalmente para los grupos que eran muy grandes grupos de entre 15 y 20 alumnos y para el cual el protocolo nos pedía el famoso cuadrado de un metro y medio por un metro y medio para respetar el distanciamiento así que bueno los grupos más grandes que eran los de folclore en su mayoría nos trasladamos allá ¿por qué? bueno era una cuestión de que un grupo de 20 personas si no había que dividirlo de a 4 por el espacio que teníamos acá en la academia y no nos daban los días de la semana ni los horarios todo lo que fue danza clásica y danza española siguió acá en el estudio donde los metros nos daban obviamente que con subdivisión de horarios es decir que a lo mejor un mismo grupo estaba dividido en 3 partes 3 veces se dictaba la misma clase con su espacio en el medio para la ventilación y bueno y todo lo que pedía el protocolo así bueno como te decía arrancamos en julio continuamos hasta septiembre donde se vino la ola de contagios y donde decidimos hacer también una pausa que en general en todo el pueblo se hicieron en todas las actividades y volvimos a retomar en octubre o sea que con estas pausas en medio y todo continuamos igual y por eso decidimos buscar alguna forma de cerrar este ciclo que bueno si bien fue muy particular no estuvo perdido o sea siempre algo rescatamos y bueno y encontramos esta forma que bueno es la primera vez que lo hacemos sabemos que a lo mejor puede haber errores que para esperemos que no haya próxima pero bueno en el caso de que si haya obviamente que podemos mejorarlo y decidimos hacer un festival virtual que bueno para eso también tuvimos que hacer toda una organización presentar un por así decirlo un protocolo al festival que primero lo presentamos a la sociedad italiana porque necesitábamos las instalaciones ellos lo evaluaron nos lo aceptaron y bueno y así es que pudimos realizarlo que ahora bueno ya me les va a contar más o menos en qué consistió y bueno pensamos que fue algo una manera distinta de cerrar el año pero de valorar todo el trabajo y el sacrificio no solo de los alumnos sino también de todas las familias que siempre confían en nosotras y en nuestro trabajo ellos lo disfrutaron muchísimo yo te contaba que para ellos fue un festival como el de todos los años por más que no haya público pero ellos se les veía en las caras en las expresiones y como lo vivieron a lo largo de todo el viernes pasado que fueron varias horas pero bueno la verdad que la recompensa que uno tiene en ver las expresiones y los agradecimientos de parte de la familia es lo más importante bueno Natacha habla del festival virtual son las imágenes que ustedes están viendo mientras hacemos esta nota la grabación de la presentación de cada grupo tuvieron la posibilidad ustedes de tener la clase presencial o sea no se cortó tanto ese vínculo entre el alumno pero igualmente tuvieron protocolo va protocolo viene que reinventarse como dijiste al principio cuál es un poco la visión la mirada de ustedes las profes con relación a esta situación porque me imagino que uno tiene que permanentemente buscar nuevas ideas porque la idea que se pensó por allá por enero por febrero se desapareció con el arranque de la pandemia sí, sí yo siempre digo que de todo lo malo hay que sacar algo bueno y todo trae un aprendizaje en un principio parecía que iba a ser imposible estábamos hablando cuando presentamos del protocolo sobre todo de los grupos más chiquitos como le explicabas a un nene de 4 o 5 años que no se podía sacar el barbijo que no podía tocar a su compañero en mi caso la mayoría de las danzas folclóricas son en parejas donde necesitan tomarse las manos sobre todo los grupos más chiquitos como te decía donde se basa todo en la ronda el contacto y bueno y hubo que reinventar o sea cómo hacíamos para hacer esas coreografías sin que pase todo esto y respetando el cuadrado de baile y respetando el no tocar al compañero y bueno yo creo que a muchos papás se los comenté primero que creo que los más chiquitos son los que mejores entendieron las cosas o sea fue algo grandioso el hecho de no tener que decirle no te tenés que poner el barbijo no ellos solos o sea se adaptaron rapidísimo ellos mismos decían señor podemos hacer tal baile y no pero porque no nos podemos dar las manos no importa no nos damos y ellos ellos mismos se fueron adaptando a la situación de una manera genial la verdad que a veces impensado y creo que a veces somos los adultos los que nos estructuramos y pensamos no esto cómo lo vamos a hacer y ellos solucionan más rápido las cosas seguimos en este reporte diario local y regional y ahora vamos a Correa allí se decomisaron en una carnicería más de 8.000 kilos de carnes este es el informe de nuestros colegas de punto de noticias decomisan 8.545 kilos de carne vacuna en allanamiento a una carnicería de Correa Bromatología ordenó se decomisen y desnaturalicen 8.545 kilos de carne vacuna por no presentar características organolépticas no encontrándose apta para consumo humano en una carnicería de Correa a su vez el comercio tenía la libreta sanitaria vencida contando con 10 días hábiles desde la fecha para regularizar su situación también fueron allanadas otras 3 carnicerías en la misma localidad donde el resultado fue que 2 de los 3 comercios tenían su libreta sanitaria vencida esto está en diario de visión también si lo querés volver a leer y mirar las fotos decomisan 8.545 kilos de carne vacuna en allanamiento a una carnicería de Correa el mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar Argentina unida ministerio de salud argentina presidencia estamos en un proceso todavía donde mucha gente sabe los canales y otras quizás necesitan una ayuda en ese momento que es crucial pero todo nace también en que hay que tomar ese valor de denunciar rápidamente cualquier situación ligada a la violencia sí ni hablar que lo importante es denunciar lo cierto es que como te decía al principio como está tan relacionado con lo íntimo con lo afectivo cuesta mucho sí hay que respetar muchísimo aquella mujer que viene te cuenta algo y te dice que todavía no está lista sí he acompañado en este tiempo muchísimas mujeres que no podían no podían ejecutar la denuncia necesaria como para hacer una prohibición de acercamiento o una exclusión del hogar y bueno y hay que respetar esto obviamente que siempre siguiendo con el acompañamiento eso es lo que tratamos desde el área para dar de vista que el acompañamiento esté pero bueno el tiempo es el tiempo de la mujer porque realmente si no después por ahí se hacen denuncias y no se pueden sostener las medidas que terminan saliendo porque bueno porque hay un vínculo ¿sí? porque no es que es un extraño que me cruzó en la calle y me dio una piña es mi pareja muchas veces el padre de mis hijos y bueno y todo esto bueno otras veces no tengo recursos económicos como para seguir adelante vivo en la casa de él vivo en la casa de mi suegra nada un montón de situaciones que que complejizan el poder seguir adelante no es solo bueno voy hago la denuncia la gente del área de la mujer me acompaña la gente de mujeres en rondas sostiene un montón de cuestiones no es solo eso sino que hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver algunas con el exterior de la mujer y otras con el interior de la mujer bueno y ahí uno va trabajando y tratando de ayudar y de estar atento a que el riesgo no sea grande ¿no? porque digamos si hay una situación de riesgo importante donde hay riesgo incluso si hay niños digamos también eso se evalúa el caso por caso si hay niños ¿no? se pide intervención a la gente de niñez del primer nivel de acá también de nuestro municipio que está en el área social entonces bueno se va evaluando cómo ayudar en toda la situación que se pueda estar dando Merina y si pensamos en situaciones ideales para abordar la problemática ¿nos faltaría algo desde el punto de vista de infraestructura? ¿algún lugar? ¿algún espacio? pensando en situaciones ideales seguramente nos deben faltar muchas cosas pero también tenemos otras ¿no? en las que ya hemos avanzado Sí, en relación a esto a esto de los espacios en la provincia hay lugares donde uno puede solicitar en realidad siempre se tiende a no desvincular a la mujer porque fíjate cómo es termina siendo que la mujer que está recibiendo los golpes que hace un montón de tiempo que aguanta un montón de situaciones ella se tiene que ir del pueblo con los chicos con todo lo que implica a lo mejor que los chicos se vayan a la escuela bueno ahora con pandemia y con esto que mandan las tareas por el celu no pasa tanto pero en otro contexto no se tienen que ir ella cuando el que tendría que estar yendo es él ¿por qué no se va él? esa decisión claro en eso hay que bueno ahí es donde te decía muchas veces la mujer llega a lo mejor a hacer la denuncia después de un montón de años que aguantó situaciones entonces hay una única denuncia con 13 hombres entonces hacer los informes de que esto venía pasando de la devastación que tiene esta mujer después de tantas situaciones que ha vivido y bueno que la justicia esto lo tome a veces no entran por el lado de lo penal y entra solo por el lado de lo civil ¿qué quiere decir esto? lo voy entendiendo incluso yo también ¿no? porque yo no soy abogada soy psicóloga digamos el lado de lo penal quiere decir que no va a haber una penalización sobre lo que haya hecho va a haber una acción como por ejemplo desde el lado de lo civil puede salir una prohibición de acercamiento un cese de hostigamiento son todos nombres que voy aprendiendo y que me gusta comentarlos para que la gente sepa que hay herramientas ¿cuáles son los caminos? claro hay herramientas desde la justicia pero bueno tiene que haber un fiscal que evalúe esta situación que dé esta orden que esta orden le llegue a la persona digamos esas cuestiones son las que sí no son las ideales pero sí sí se está trabajando fuertemente en que esto lo más rápido posible todo salga perfecto y ves que hay una a ver una repercusión una respuesta de la sociedad que ya se conoce este funcionamiento porque estamos hablando o todo el mundo habla de las estadísticas son lamentables en este tiempo de pandemia han aumentado el número de femicidios y aumentó el número de violencia hacia la mujer seguramente en Totoras a veces pensamos que somos una isla y no somos ninguna isla somos una ciudad donde pasan las mismas cosas que pasan en otros lados en las proporciones que tenemos en cuanto a la cantidad de habitantes pero tenemos los mismos problemas que en todos lados ves que se está entendiendo este funcionamiento y tenés una sensación de que se están acercando mucho más que antes a recurrir a estos espacios Melina sí mira justo hablaba ayer con el comisario que bueno que ayer fue 25 de noviembre hicimos un video o no sé si lo pudiste si lo vimos con todas las mujeres funcionarias sí sí y el comisario también y bueno y Germán Castellani que también fue invitado pero él no pudo estar y lo lamentaba muchísimo pero que también es otro actor importante a la hora de contener sí él como juez de pequeñas causas contiene también en un montón de estas situaciones y bueno y lamentaba ayer no estar le dije que después va a haber posibilidades para hacer más videos porque la idea es seguir generando conciencia digo esto porque no era que solo éramos mujeres sino que esto se trata de que todos todos sí estemos involucrados todos desde todos los lugares le tenemos que decir basta la violencia digamos no solo las mujeres no es una cuestión solo de mujeres de feministas no tiene que ser una cuestión de todos el 25 de noviembre se conmemora el día internacional contra la violencia hacia las mujeres en doctoras el organismo oficial es el área de la mujer diversidad de género acompaña su accionar defensoría del pueblo fiscalía y el centro de asistencia a la víctima es importante que sepas que podés pedir ayuda podés acercarte todos los días a nuestras oficinas también podés contar por nosotras somos algunas de las integrantes de Mujeres en Ronda un grupo que acompaña mujeres en situaciones de violencia estamos para ayudarte acercate a hacer la denuncia sos una mujer plena de derechos que puede decir basta no tengas miedo en acercarte y hacer tu denuncia estamos aquí para ayudarte juntos podemos vencer la violencia de género no que hablando ayer con el comisario él me decía es un comisario nuevo hasta hace poquito había otro y hubo un cambio ahora hace un par de semanas y él me decía que está sorprendido porque es una localidad con muchas denuncias sobre violencia de género sí hay hay muchas denuncias y bueno la mujer no solo denuncia los golpes hoy por hoy sino que denuncia estos maltratos que a veces han sufrido por años situaciones de celos que son persecutorios que son agobiantes que desvinculan de la familia desvinculan de los amigos bueno y que llega un momento que la mujer realmente no puede soportarlo más y bueno de eso también hay muchas denuncias bien y bueno la comisaría las autoridades policiales también son son un centro que también se ha discutido y se ha debatido mucho porque incluso hubo muchas denuncias de mujeres que llegaban y le preguntaban qué habían hecho ellas cuando estaban denunciando un hecho de violencia parte de la construcción de lo que hay que deconstruir también hay en a ver tanto en en la seguridad en las autoridades policiales en las autoridades de la justicia en el estado y en todos como sociedad en los medios de comunicación también hay mucha responsabilidad y la ley Micaela en este caso es para todos tal cual mira nosotros en relación a las denuncias bueno desde que empezamos con el área yo hice reuniones con todos los espacios donde se pueden acercar mujeres uno de esos espacios fue la comisaría y ahí bueno hemos trabajado un poco el tema de cómo tomar las denuncias y cómo rápidamente contener a las personas y facilitarles los contactos del área de la mujer y de mujeres en ronda como para que tenga un contacto inmediato con alguien que puede sostener algunas cuestiones así que en relación a eso se está trabajando yo tengo digamos la experiencia de este último tiempo las mujeres dicen que se vienen sintiendo muy contenidas en relación a cuando van a hacer la denuncia de la comisaría que son llevadas con mucha precaución siempre al SAMCO y con buena contención bueno digamos no será lo ideal como me preguntabas hace un rato porque obviamente a veces en otros lugares hay comisarías de la mujer y bueno y estas tienen mayores recursos a lo mejor que una comisaría local que atiende todo lo que aparece en la localidad pero bueno se va trabajando se va tratando de generar conciencia en los que toman la denuncia y bueno y por otro lado así en la gente para que sepa que se tiene que acercar que aunque haya ido ayer a hacer una denuncia si hoy volvió a pasar algo hoy puede volver a hacer una denuncia si tiene una prohibición de acercamiento y la persona le mandó un mensaje de texto puede ir a denunciar eso y le tienen que tomar una denuncia porque le mandó un mensaje de texto y aunque parezcan cosas chiquitas que uno dice pero y es desgastante obviamente para aquella persona que lo tiene que ir a hacer pero siempre le decimos que a pesar del desgaste puedan saber que eso es lo que va a facilitar que después en algún momento la violencia se termine ¿sí? porque la molestia es violencia seguimos haciendo este reporte diario local y regional recuerden que este sábado 9 y media de la noche en vivo por la pantalla de Canal 4 por las redes sociales del canal la fiesta de la leche virtual con medio millón de pesos con muchas sorpresas para pasar un muy buen rato frente a la tele en tu Smart TV lo puedes ver también si no tenés cable visión si no lo ves aquí por la frecuencia de cable visión si no lo ves por un teléfono una tablet una notebook cualquier computadora que puedas ingresar a Facebook a Youtube vas a ver la fiesta nacional de la leche están preparando algo muy lindo y a los futboleros los invitamos el viernes 8 y media de la noche el canal Youtube de Esportivo de las parejas porque se reanuda el Federal A y se reanuda el sueño de ascenso al Nacional B de esta institución importante de la región que representa también nuestro fútbol regional Esportivo recibe al Depro de Entre Ríos este viernes 4 de diciembre a las 8 y media de la noche lo vas a poder ver por el canal Youtube Desportivo de las parejas el equipo de Leo Fernández que tuvo una muy buena pretemporada luego de casi 8 meses volverá a jugar por el sueño del ascenso al Nacional B y su rival será este viernes el Depro de la provincia de Entre Ríos Recuerden el sábado 10 de la mañana el gran remate de AFA desde Marco Juárez se suspendió el jueves por las condiciones climáticas se hace el sábado 10 de la mañana a las 12 el sábado Gerardo Fontana con sábado total y el sábado 9 y media de la noche en vivo la fiesta Nacional de la Leche así que se viene un gran fin de semana una gran semana siempre por esta querida Televisión Local Televisión Local Televisión Local Televisión Local